Buenas tardes a todas las personas presentes el día de hoy, doy por inaugurada la audiencia número 3 del 185 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, que lleva por título Protestas Sociales y Pueblos Indígenas en Ecuador, y que fue solicitada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAI, del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOSIN, la Nacionalidad Huaroni de Ecuador, NAWE, la Organización Huaroni de Pastaza, UAP, la Nacionalidad CIECOPAY del Ecuador, NACEPAY, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica, la Fundación Alianza Ceibo y Amazon Frontlines AF. Mi nombre es Estuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y relator para Ecuador. Me acompañan la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitino, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitino es relatora temática para pueblos indígenas. También se encuentran presentes en audiencia la secretaria ejecutiva Tania Renault, la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido, la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Baca. Inicio con un cordial saludo al Estado y a la sociedad civil. Asimismo, quisiera explicarles la estructura de la agenda. En esta audiencia iniciaremos con una intervención de 20 minutos para la sociedad civil. Posteriormente, por 20 minutos escucharemos al Estado. Posteriormente, la CIDH utilizará 20 minutos para dar sus comentarios. Para luego regresar la palabra a la sociedad civil por 12 minutos, al Estado por 12 minutos, y luego se hará el cierre de la sesión por parte de la comisión. Así que reitero el agradecimiento, su presencia en esta audiencia, y sin más, damos inicio a la misma, por lo que traslado la palabra a la sociedad civil por un tiempo de 20 minutos. Adelante, por favor. Ya, por favor, pueden habilitar la opción de compartir. Muchas gracias. Gracias. Saludos cordiales, estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludos a los señores representantes del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional y público en general quienes están presenciando esta audiencia importante a nivel global. El objetivo de esta importante comparecencia es presentar ante la CIDH una descripción detallada de la situación de exclusión permanente y sistemática de los pueblos indígenas dentro de las políticas del Estado ecuatoriano, y demostrar las brechas, los obstáculos, y la continua y directa aplicación de los derechos colectivos, particularmente lo que tiene que ver en términos económicos, sociales, culturales, y ambientales. Esto que ha ido generando un proceso de desigualdad estructural persistente, no solo en este tiempo, sino en toda la historia que ha construido el Estado ecuatoriano. Por eso creemos de manera importante en esta audiencia presentar cómo estos defectos de manera desproporcionada hacen que la población indígena, campesina, estemos siempre promovidos o estamos obligados a levantar procesos de protesta social en el Ecuador, con el afán de exigir la adopción de políticas públicas que vayan a dar respuesta a las grandes demandas, a estos problemas estructurales que vivimos centralmente los pueblos indígenas, las comunidades rurales. Asimismo, creemos importante que en este espacio vamos a presentar de manera detallada los escenarios de violencia que sufrimos en los momentos de la protesta social. Por ello, para nosotros, el levantamiento de junio dos mil veintidós y el levantamiento de junio de octubre dos mil diecinueve vienen de ese contexto político, social, económico, a la cual el movimiento indígena estamos, en este caso, siendo partícipes para poder encaminar demandas hacia el estado ecuatoriano. Por eso, en este proceso hemos participado las estructuras de la organización CONAIE, FEINE, FENOTIN y la COICA a nivel internacional. Por eso, quiero pedir de manera inmediata a los compañeros de la FEINE, harán sus respectivas intervenciones y así también a los compañeros que vienen de otras organizaciones. Muchas gracias. ¿Quisiéramos consultar si el compañero de la FEINE ya logró conectarse? El inconveniente, el compañero está presentando situaciones técnicas, sin embargo, de cara a poder avanzar con el objeto de esta audiencia, lo que iba a referir el compañero de la FEINE mientras se conecta, es una relación al contexto actual que enfrentan pueblos y nacionalidades indígenas y cómo ese contexto ha motivado y ha obligado a que esos pueblos y nacionalidades implementen mecanismos del derecho a la protesta a efectos de exigir del gobierno ecuatoriano respuestas a sus situaciones de exclusión y de violencia, como ya las ha señalado el señor presidente de la CONAIE. A ese respecto, decir que la población indígena, de acuerdo al propio Estado, representa un promedio del 7% de la población nacional y a ese respecto también llamar la atención de la CIDH, dado que ese censo es del 2010 y a la fecha no hay cifras actualizadas, lo que también demuestra que el Estado no tiene una estadística actual para poder implementar políticas públicas adecuadas. A ese respecto, también señalar que el gobierno actual ampara sus decisiones, sus políticas en el denominado Plan Nacional de Desarrollo o Plan de Creación de Oportunidades, que es el plan del presidente Lazo. Ese plan de gobierno no fue construido con la participación de los pueblos y de las nacionalidades y tiene preocupaciones muy significativas. La primera de ellas, el tema de las privatizaciones y la precarización de las relaciones laborales, la ausencia de lineamientos sobre políticas públicas para y con los pueblos indígenas, el incremento de exportaciones mineras y petroleras que se hacen de manera inconsulta y que se imponen mayoritariamente sobre territorios indígenas y la disminución de la deuda pública que se está haciendo vía disminución del gasto y la inversión pública, favoreciendo entonces intereses de particulares e intereses de privados por sobre derechos de carácter colectivo. Asimismo, preocupa que todos los ajustes económicos normativos y los acuerdos celebrados con el Fondo Monetario en el 2019 y que propiciaron el paro de aquel año se han mantenido y que lejos de que esos ajustes económicos y normativos se hayan revertido o se hayan generado a favor de pueblos y nacionalidades, se han ahondado. No solo en el gobierno inmediatamente anterior del presidente Moreno, sino en el gobierno actual, nuevos decretos y nuevas normativas están favoreciendo el cumplimiento de compromisos con este Fondo Monetario en detrimento de las relaciones y de los derechos colectivos. ¿Podemos avanzar? Avancemos, por favor. Llama en especial énfasis nuestra atención que el 30 de septiembre del 2020 se concreta un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, en ese momento un financiamiento de 6.500 millones de dólares que nuevamente esas medidas de ajuste resultan especialmente gravosas en un contexto de crisis sanitaria y en un contexto de grave empobrecimiento para la población. Que a partir de la posesión del presidente Lazo en mayo del 2021, esos ajustes económicos continúan a través de reformas tributarias, a través de la reducción del déficit fiscal y a través de una política pública orientada, como ya señalamos, a incrementar la producción petrolera y minera. Y que se establece un recorte de al menos 735 millones en la proforma presupuestaria, pero que ese ajuste lejos de significar mejoras en condiciones, significa eliminación de personal y significa reducción en gastos de educación, trabajo y salud que ya venían sufriendo reducciones significativas desde el año 2019. Y son justamente esos elementos los que incrementan la pobreza y la falta de garantías para el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales y son las que motivan el ejercicio de la protesta y la movilización, de las cuales va a ahondar mi colega. Saludos, estimados miembros de esta comisión, saludos miembros del Estado, público en general. Para continuar con esta exposición, quisiera, a ver si me pueden confirmar si las diapositivas están, se miran, se están exponiendo. Por favor. Vemos que están compartiendo pantalla, pero por lo menos se pueden ver de fondo. Perdón, pero no están avanzando las diapositivas en la presentación y en pantalla solo aparece la primera diapositiva, al menos en mi pantalla. Correcto, así parece, que están compartiendo pantalla, pero no corren las diapositivas, solo vemos la primera. Si nos permiten un par de segundos, por favor, para ajustarlo. Salga de ahí, salga de ahí. Que vaya compartiendo desde ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. No hagan la presentación, por favor. Bueno, continuando, lo que corresponde poner en contexto es la pobreza y la falta de garantías de esta. ¿Por qué este escenario? Durante los días de movilización, el gobierno nacional intentó implantar la idea a través de varios medios y ante el imaginario popular de que no existe detonante. Y mediante varias campañas se establecía esto, no existe detonante, y la agenda del movimiento indígena fue profundamente desestabilizadora. Algo que los números y las estadísticas realmente ponen un contexto ahí en la realidad y echan de lado todo este discurso oficial que se intentó implantar. Con respecto a los derechos económicos, sociales y ambientales, vemos la arremetida del neoliberalismo de esta política económica, el cual se traduce en los índices alarmantes de pobreza y desempleo, así como a nivel de los derechos sociales, tenemos las ola-ola migratorias a los Estados Unidos que han golpeado enormemente a las comunidades indígenas encontrándose comunidades del centro del país y ya con más del 90% de su población y familias que han migrado. Y a nivel de los derechos ambientales, la ampliación de la frontera extractiva continúa lesionando gravemente los derechos territoriales de pueblos y nacionalidades. Volviendo a las cifras económicas, vemos que las cifras de pobreza alcanzaron el 25% y de pobreza extrema el 10.7% a junio del 2022. Aquí vemos que ya un elemento importante de por qué surge la movilización social y el legítimo derecho a la resistencia. Las cifras han arrojado también que Ecuador es el tercer país con más desigualdad de la región que solamente está por debajo de Colombia y Brasil, lo que evidencia las profundas brechas existentes entre las élites económicas del gobierno nacional y la sociedad en general y en especial los pueblos y nacionalidades, en donde afecta mayormente la pobreza extrema. Yéndonos a las tasas de desempleo, evidenciamos que a 2019 fue del 4.2% y aumenta el 5.2% a 2021, siendo las mujeres y los grupos vulnerables del sector rural los de mayor impacto. Asimismo, evidenciamos desde el año 2021 un aumento del salario básico en 25 dólares, es decir, de 400 dólares a 425 dólares. Pero, en contraposición, evidenciamos que la canasta básica familiar se ubica en 735 dólares con 15 centavos y esta está compuesta por 75 productos básicos. Lo que estamos hablando de casi 300 dólares de una brecha, lo que lleva a las familias, insistimos, de pueblos y nacionalidades, de la ruralidad y del campo, donde más impacta los niveles de pobreza, a tener una brecha absolutamente alarmante en sus economías y a encontrar poco eco de sus demandas en el gobierno nacional. Podemos evidenciar la ola migratoria, igual las cifras son absolutamente alarmantes, con cerca de 80.000 personas ecuatorianas que salieron del país, de las cuales se evidencia que casi 3.600 fueron niños, niñas y adolescentes. Es decir, estamos frente a una segunda ola migratoria. Recordemos que el país tuvo la primera ola migratoria con el feriado bancario. En una ola migratoria que el destino principal era España, y en este momento tenemos ahí la primera colonia extranjera en España, que constituye la ecuatoriana. En este momento está en Estados Unidos. Y la inseguridad de la criminalidad en el sentido de las matanzas carcelarias y los índices de criminalidad que están totalmente aumentando en el sentido de que la falta de cumplimiento de derechos económicos y sociales es un caldo de cultivo para todos estos índices. Hasta aquí mi intervención en cuanto al contexto nacional. Muy buenas tardes con todos. Reciban este saludo a nombre de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Como es conocimiento público, en el año 2021 el gobierno de Guillermo Lazo estableció una política pública de expansión del modelo extractivo sin que haya tomado en consideración las afectaciones de los derechos de los pueblos y nacionalidades y los daños y pasivos ambientales y sociales que ya habían producido por décadas del extractivismo. El gobierno emitió el decreto 95 sobre la política petrolera, el decreto 151 sobre la política minera. Estos dos decretos a pensar que afectar de forma directa a los pueblos y nacionalidades indígenas no se realizaron con un proceso de consulta prelegislativa. El derecho de la consulta también ha sido ignorado en la implementación de los decretos así en las rondas intrecampos el gobierno nacional justificó que la consulta previa y libre informada no era aplicable porque los bloques estuvieron en la exploración antes de la constitución del 2008. El decreto 151 tiene por objetivo la entrega de concesiones mineras, permisos y licencias ambientales mediante procesos ágiles y que priorizan el control posterior. En esta configuración, mecanismos de respeto del derecho a la consulta no tienen lugar en los territorios de los pueblos indígenas. La política del gobierno nacional no ha adoptado medidas para remediar daños y pasivos ambientales ocasionados por campos que funcionaron y están operando. Según cifras oficiales, hay más de cinco derames por semana. Un caso emblemático que aún no está reparado sobre el derame de 7 de abril de 2020 es 15.800 barriles de crudón. La falta de medidas de control y de no repetición se evidenció en el derame de 28 de enero de 2022 con la rotura del OCP que ocasionó 6.300 barriles de crudo derramados en los territorios de los pueblos indígenas. En los territorios donde se llevan a cabo actividades extractivas altamente contaminantes es notorio la ausencia del gobierno nacional. Desde la sociedad civil se ha hecho un estudio entre los años dos mil dieciséis a enero dos mil veintidós que no abarca ni todas las provincias ni todas las comunidades o lugares donde se han identificado los trescientos cincuenta y cuatro casos de cáncer detectados. Del número indicado son los setenta y dos por ciento son mujeres y el veintiocho por ciento son hombres. El Estado no ha realizado ningún estudio tampoco cuenta con autoidentificación étnica de los pacientes y en la Amazonía no existen unidades oncológicas luego de cincuenta años de operación petrolera. El seis punto nueve por ciento de los territorios de los pueblos indígenas está concesionado la minería y a su vez el veintiocho punto cinco por ciento de las concesiones mineras del país está dentro de estos territorios lo que implica que el trece de los diecisiete nacionalidades y pueblos el Estado debió realizar proceso de consulta previa, libre, informada en busca de consentimiento la cual no ha hecho hasta el momento. La falta de consulta produce daños graves en el tejido social de las comunidades indígenas y no indígenas. Justamente el caso reciente veintidós de octubre una defensora ambiental Alba Bermeo de la comunidad Molleturo fue asesinada en contexto de la minería ilegal que no es controlada por el gobierno nacional. La apertura del catastro minero pondrá subasta nuevos derechos derechos mineros en el país incrementar la superficie concesionada y con ello el riesgo potencial de afectar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza. Ello pese a la existencia de los acuerdos en el marco del diálogo no de no otorgar nuevos títulos de los derechos mineros a nuevas peticiones hasta que exista una ley de consentimiento y consulta previa. Bueno, muchas gracias de la misma manera vamos a pedir al compañero Enrique que por favor de la FEINE pueda participar. Buenas tardes el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador FEINE expresamos un cordial saludo a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OE en el marco de 185 periodo de ordinario de sesión A continuación señalo lo siguiente En Ecuador los pueblos indígenas representan el 7% de la población de acuerdo al último censo oficial del 2010 tal como ocurrió en el 2019 sigue enfrentando una crisis económica socioeconómica de grandes dimensiones que afectan especialmente a los sectores más vulnerables entre ellos a los pueblos y nacionalidades en medio de una ausencia de propuestas gubernamentales que garanticen la necesidad de disminuir el déficit fiscal sin sacrificar la mejora de las condiciones de vida de las y los ecuatorianos a esto sumado la ausencia de políticas públicas con presupuestos que puedan abordar la realidad de los pueblos indígenas frente a esta realidad las organizaciones indígenas de defensa y la exigencia de cumplimiento y respuesta a las necesidades propias para la población menos atendidas en el mes de junio de 2022 tuvimos que ejercer el derecho a la resistencia en el marco de la constitución de la república del ecuador y salir a las calles de manera pacífica tal como ocurrió en el año 2019 el estado con una respuesta violenta y desproporcional a través de las fuerzas de orden en la que se tuvieron heridos fallecidos y posterior criminalización de las protestas sociales ante esta crítica realidad las organizaciones indígenas FEINE CONAI FINOSIN con el fin de dar salida a la crisis presentaron diez demandas que son las siguientes bajar los precios de la gasolina extra y ecopaís de dos dólares cincuenta y cinco a dos dólares diez y de diez el de uno noventa a uno cincuenta dólares condonar las deudas de los sectores más vulnerables establecer los precios justos de los productos del campo aumentar el presupuesto en salud y educación pagar las deudas con el instituto ecuatoriano de seguridad social mejorar el empleo no ampliar las fronteras extractivistas de manera de minería y petrolería respetar sobre todo los diez veintiún derechos colectivos que están contemplados en la constitución de la república del ecuador que es del dos mil dos mil ocho no privatizar los sectores estratégicos garantizar la seguridad ciudadana estos planteamientos han generado más sectores que se identifique convirtiendo en una agenda nacional y amplia y sobre todo de país en este contexto solicitamos a la CIDH emprender acciones de seguimiento y permanente al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo muchas gracias con todos buenas tardes para complementar esta información para complementar esta información nosotros luego del levantamiento de octubre dos mil diecinueve habíamos valorado el informe de la CIDH a la cual cumpliendo con esas recomendaciones al menos por parte de los manifestantes habíamos llevado un año un proceso democrático donde a partir del once de junio del dos mil veintiuno entregamos en la provincia de Cotopaxi los pliegos en este caso que se convirtieron luego de un año en las demandas a nivel nacional de la misma manera seguida de este proceso el cuatro de octubre del dos mil veintiuno en la mesa de diálogo con el gobierno nacional habíamos dejado estas mismas propuestas sin embargo fue tan doloroso mirar y escuchar al presidente de la república más bien salir a estigmatizar salir a criminalizar y finalmente aquí poner como si fuéramos nosotros el enemigo interno del estado ecuatoriano recordemos recordamos cuando cuando el presidente de la república en el anterior periodo de sesiones de la co veintiséis en este caso él había manifestado de manera a nivel mundial había manifestado el tema de la violencia de la delincuencia ejercida supuestamente por el movimiento indígena del ecuador sin embargo con este espíritu democrático después de escuchar el insulto del gobierno nacional volvimos a sentar el diez de noviembre del dos mil veintiuno respuesta resultados ninguna por ello lo que ha sido mencionado por parte de nuestros compañeros las demandas en el paro nacional del dos mil veintidós que han tenido que ver centralmente con tres temas con tres temas importantes uno el problema de la pobreza la pobreza los indicadores que en este país denotan en las estadísticas de ese número la mayor parte o el porcentaje mayor está localizada en pueblos indígenas segundo problema el problema del extractivismo no se garantiza el derecho a la consulta previa libre informada si no se están tomando los territorios de los pueblos indígenas en este caso para ejercer el derecho al desarrollo del estado ecuatoriano pero sin tomar en cuenta la vulnerabilidad que sufrimos los territorios indígenas y el tercer tema que tiene que ver sobre todo en esta coyuntura la que llegó hacia adelante es la agresión de los derechos perdón perdón que los interrumpa pero se han excedido ya del tiempo se han excedido cinco minutos los voy a detener ahora en este momento van a tener oportunidad al final así que les agradezco en este momento su participación y vamos a compensar ese tiempo con lo que les toca al final así que podrían cerrar sus ideas al final les agradezco mucho y les pediría por favor dejar de compartir pantalla para que podamos escuchar al estado pronto por el los tiempos que se dieron cerrar aquí nuestra presentación y en el tiempo que nos resta podremos poner más elementos muchas gracias estimados comisionados sí muchas gracias muchas gracias muy amable agradezco la comprensión y nos vamos a continuar con la audiencia y para ser equitativos un cinco minutos el estado podrá hacer uso también de veinticinco minutos si así lo desea o si no los veinte minutos y al final los doce que tiene así que lo dejo a criterio del estado y de esa manera paso entonces la palabra al estado hasta por un tiempo máximo de veinticinco minutos adelante por favor muchísimas gracias buenas tardes a todas y todos efectivamente nosotros desde la versión del estado trataremos de cumplir con nuestras presentaciones dentro de los tiempos fijados y agradecemos la posibilidad de tener unos cinco minutos adicionales buenas tardes al presidente estuardo ralón vicepresidente de la cdh relator para ecuador a la comisionada esmeralda rosemena a robert roberta blake a tania renom a maria claudia pulido y a todas las personas de la cdh que están conectadas en esta sesión extiendo también un saludo cordial a todas las personas que forman la parte peticionaria de la conaie con feniae fenocin feine y la amazon frontlines aefe en nombre del gobierno del ecuador agradezco la convocatoria a esta audiencia en que abordaremos las protestas sociales de pueblos indígenas del ecuador esperamos conocer las valiosas reflexiones que se formulen sobre este importante asunto que merece y es parte de especial atención de las autoridades competentes de nuestro país con estas breve introducción es rato presentar a la delegación ecuatoriana que participa en esta ocasión contamos con la presencia de la secretaria de derechos humanos paola flores del ministro de gobierno señor francisco jiménez de la ministra de educación maría brown de parte de la procuraduría general del estado están maría fernanda álvarez directora nacional de derechos humanos carlos espín y el doctor alfonso fonseca y de parte del ministerio de relaciones exteriores quien habla la presentación de la delegación ecuatoriana estará a cargo de paola flores secretaria de derechos humanos luego continuará francisco jiménez el ministro de gobierno y cierra la ministra de educación maría brown con estas palabras concedería entonces solicitaría a paola flores que dé inicio a la intervención de parte del estado muchísimas gracias buenas tardes con todos los comisionados comisionadas de la cidh de la relatoría de los derechos económicos sociales culturales de la comisión interamericana de derechos humanos representantes de las comunidades indígenas del ecuador representantes del estado ecuatoriano y miembros de la sociedad civil a todos presentes muy buenas tardes como estado ecuatoriano agradecemos por esta invitación a esta audiencia temática para tratar sobre las protestas sociales y los pueblos indígenas en el ecuador para nosotros como estado la protesta social pacífica es un elemento que permite la consolidación de la sociedad democrática porque la población puede hacer públicos derechos y libertades por esa razón el estado ha adoptado la legislación interna pertinente y procura que la legislación esté conforme a los estándares internacionales que surgen de la normativa internacional ratificada de la información que compartimos ya con la CIDH podrá observar que el gobierno nacional actuó conforme a la normativa que protege la protesta social pacífica durante el evento del junio del año dos mil veintidós y cumplió con sus obligaciones internacionales respecto al resto de la población que no lo hacía parte de las dígicas de esta forma para proteger a las personas que participaban dentro de esta protesta pacífica por medio de las instituciones gubernamentales se implementaron espacios seguros conocidos como los puntos de paz para que las personas en situación de vulnerabilidad y aquellas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria reconocidas por la constitución de la república reciban atención de salud y ejercen otros derechos de acuerdo a las necesidades identificadas de esta medida constituyó un mecanismo eficaz para direccionar una verdadera atención integral de los derechos en el contexto de esta protesta además para proteger los derechos de las personas que no eran parte de la protesta social pacífica se generaron corredores humanitarios para dar paso a los alimentos y la dotación de insumos médicos que en algunas provincias y ciudades del país igualmente se implementaron los procesos de unificación familiar para los casos generados en el contexto de la protesta social como gobierno estamos convencidos que el diálogo y el trabajo conjunto y articulación entre la función pública la sociedad civil y diferentes organizaciones no gubernamentales nos permitirá avanzar en el cumplimiento de la garantía y el desarrollo de los derechos de toda la población y especialmente de aquella que históricamente han sido discriminadas y que afectan por la falta de consensos por eso que permanentemente se invitó a la sociedad a mantener una protesta pacífica para evitar daños a los derechos de las otras personas y se mantuvo siempre abierta la vía del diálogo como el camino a seguir para atender los problemas que estructuralmente y proponer soluciones y políticas públicas efectivas a favor de la sociedad pero sobre todo de la población indígena que se encontraba en esta movilización nosotros coincidimos con el análisis de la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH que desprenden de un informe anual del año 2005 en la que se refiere en que la región por el contexto de inequidad y la falta de acceso a los canales tradicionales de la participación para estos sectores de la población el Estado tiene el deber de garantizar los derechos a la protesta social pacífica así en este caso como en Colombia la CIDH recomendó que debe promover y reforzar los procesos nacionales de diálogo genuino con enfoque territorial que permita a todos los sectores que sean escuchados especialmente aquellos que han sufrido la discriminación histórica social y estructural bajo ese estándar generado por la CIDH el proceso de las mesas de diálogo se han generado las políticas públicas que permita que el Estado garantice los derechos humanos de la población en general y atendiendo también las necesidades de las nacionalidades de los pueblos indígenas para lograr un efectivo ejercicio de sus derechos así se trabajó en distintos ámbitos como el derecho colectivo los derechos de la libertad y los derechos económicos sociales culturales con los enfoques de interculturalidad género y de igualdad y no discriminación se debe resaltar también que este gobierno nacional tiene el compromiso de tomar decisiones de la mano de la sociedad civil de implementar políticas públicas creadas en conjunto mediante el proceso participativo y también transparente acompañado de procesos de evaluación de impacto en términos de progresividad que nos permita dar soluciones estructurales y permanentes actualmente se ejecuta políticas públicas con los proyectos para apoyar el fortalecimiento del desarrollo integral de pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montuvios del ecuador proyecto para contribuir el fortalecimiento de las economías comunitarias gobernanza accesibilidad de pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montuvios en el territorio priorizando de acuerdo con su visión y prioridades de desarrollo la creación de redes de medios comunitarios públicos y privados y locales las escuelas de mujeres lideresas comunitarias todo ello destinado a la atención y el desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas por parte del estado el gobierno nacional siempre respetuoso de sus competencias de las diferentes funciones del estado actualmente se encuentra en desarrollo la guía de mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en el ámbito procesal y el protocolo para sustanciar el habeas corpus para miembros del pueblo y nacionalidades indígenas de igual manera desde el 14 de junio del 2021 se realizaron 58 mesas virtuales con más de 1500 actores así como 89 mesas técnicas con diferentes instituciones del estado para la creación del plan de creación de oportunidades 2021-2025 para la que está compuesto por los ejes económico social seguridad integral transición ecológica e institucional asimismo que se encuentran en el monitoreo y seguimiento permanente este instrumento se encuentra alineado en cada uno de los objetivos de la política y meta de la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en un abordaje integral para dar soluciones a los principales problemas estructurales de los habitantes en corresponsabilidad del estado el sector privado y la ciudadanía en la garantía del respeto y el desarrollo de los derechos humanos de todas las personas que viven en el ecuador en definitiva las mesas de diálogo que culminaron hace pocos días y actualmente se encuentran en la ejecución de sus mesas técnicas de seguimiento han demostrado que el gobierno tiene el compromiso de cumplir con los estándares internacionales que protegen los derechos humanos pero sobre todo con las recomendaciones de la CIDH es así que se ha demostrado que se puede dialogar y llegar a consensos para atender los problemas estructurales y demandas de la población mediante la adopción de políticas públicas a favor de la mayoría con enfoque territorial atendiendo los grupos que históricamente han sido discriminados que se encuentran en situación de vulnerabilidad y especialmente de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas que para nosotros es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país muchas gracias adelante ministro Francisco Jiménez por favor está sin audio buenos días con todos bueno buenas tardes creo ya señores miembros del comité interamericano de derechos humanos miembros de las organizaciones sociales de las organizaciones indígenas con sus respectivos abogados y profesionales que los asisten en esta sesión también un saludo a todos los funcionarios del estado en sus diferentes niveles incluidos por supuesto los ministros muy buenas tardes con todos nosotros tenemos una presentación quisiera proyectarla vamos a habilitar la pantalla a compartir entiendo a ver ya lo voy a poner ahí está pero antes de entrar leyendo la presentación si quisiera aludir a algunas condiciones estructurales porque de acuerdo a lo que nosotros habíamos previsto teníamos una una presentación organizada en función de lo que sucedieron en las movilizaciones y como lo vimos desde el gobierno que tiene que ver claro con una coyuntura que duró 18 días y todo lo que vino después como sucedaño de esa coyuntura sin embargo nos parece particularmente importante aludir a algunas condiciones estructurales a las cuales se han referido las organizaciones y sus abogados porque definitivamente la narrativa tiene que ser contrastada con las cifras de la realidad cuál fue cuál fue el estado de situación que recibió el gobierno en mayo del 2021 con algunas situaciones estructurales bien importantes primero un déficit de 7100 millones de 7100 millones de dólares es decir una deuda que tenía el estado de 7100 millones lo cual dentro de un producto interno bruto de aproximadamente 120 mil millones pues representa un valor muy importante segundo 100 millones de dólares apenas en caja que obviamente dentro de este marco de números de producto interno bruto y por supuesto de número tan importante de déficit simplemente significaba que no se podían pagar las cuentas ni se podían pagar los sueldos la otra situación estructural es que apenas el país estaba ni siquiera había salido pero empezaba a salir del proceso de pandemia frente a un fracaso importante del gobierno anterior en términos del proceso de vacunación que intentaron llevar a cabo pero que solamente tocó la superficie es decir las capas más superiores de la sociedad y dentro de eso pues resultó que la mayoría de la población no estaba vacunada con la inmovilidad que eso representaba para la economía y para todo el país y finalmente claro una serie de circunstancias estructurales que también fueron aludidas por las organizaciones sociales en términos de un proceso de desarrollo un poco mutilado donde sistemáticamente se dejaron afuera a una serie de grupos sociales dentro de lo que se quiso pretender que sea un proceso de desarrollo pero que terminó acrecentando algunas condiciones de desigualdad dentro de la población ¿qué fue lo que hizo el gobierno? hoy por hoy solamente para señalar las cifras el déficit ya no es de 7100 millones sino de 1800 millones por lo tanto se ha reducido prácticamente en un 70% el déficit fiscal y eso significa que hoy ya podemos pagar las cuentas por lo tanto si tengo que cuestionar una afirmación de que el ajuste estructural o la reducción del déficit puede no ser tan buena en realidad la reducción del déficit no es ni buena ni mala per se depende a dónde van los dineros y cuál es el costo de ese ajuste y aquí tengo que decir que el ajuste o mejor dicho la reducción de esa deuda no ha significado para nada o no ha ido para nada en detrimento de los sectores sociales en el 2022 bienestar social ha tenido un valor de inversión de 1900 millones 1990 millones de dólares en el caso de educación 4.989 millones de dólares en el caso de salud 3.566 millones de dólares por decir los rubros más importantes todo lo cual representa una cifra total de promedio del 2021 al 2022 de 13.031 millones de dólares que comparada con el promedio del 2017 al 2020 de 11.000 millones de dólares 11.218 millones de dólares y aún más con el promedio del 2010 al 2016 de 8.117 millones de dólares pues se supera con largueza con largura esos montos y tiene que haber una constatación muy clara y muy evidente primero aquí se ha actuado con responsabilidad por parte del gobierno reduciendo la deuda del estado pero en ningún momento en detrimento de los sectores sociales y creo que esa es una constatación que debe quedar plasmada más que en la argumentación efectivamente en los números respecto de la pandemia no me voy a alargar demasiado solamente decir que esa fue la primera medida económica del gobierno y que representó alcanzar una tasa de 86% de vacunación total en toda la población y en muchos casos con tres vacunas y 86% con dos vacunas para que podamos como primera medida económica salir de la pandemia y eso de hecho representa un caso de estudio no solamente en la región latinoamericana sino para el resto del planeta que fue la primera medida de naturaleza económica y de salud que tomó el gobierno tal vez sea por eso que hace apenas unos días un estudio de la CEPAL dijo que textualmente refiero que Ecuador sería uno de los tres países latinoamericanos con más reducción de la pobreza extrema en el 2022 según esta institución no según el gobierno bajando la tasa de 14.7% a 10.7% esto es que el porcentaje de la población que vive con 197 dólares de ingreso familiar se redujo de ese 14 al 10% por lo tanto los índices en materia de lucha contra la pobreza los índices en materia de reducción de la deuda los índices en materia de inversión social representan una sustancial mejoría y un sustancial compromiso por parte del Estado ecuatoriano y del gobierno del encuentro en reducir las estructurales condiciones de desigualdad que gobiernos anteriores dejaron y ahora para entrar rápidamente en lo que significaron las las manifestaciones durante estos 8 días 108 días voy rápidamente a las 18 días las láminas me refiero simplemente a hechos objetivos sin categorización y sin endilgar nada los 18 días manifestaciones se saldaron con pérdidas económicas de más de mil millones de dólares para el Estado ecuatoriano de acuerdo al mapeo que nosotros tuvimos como Estado hubo violencia en 10 provincias con notables escenas de desabastecimiento y obviamente con una afectación importante a la movilidad en pérdidas humanas hubo 7 pérdidas humanas en esos 18 días cifra bastante reducida si se ven cuántos claro cada vida humana es un mundo y nosotros la respetamos por sobre todo pero dentro de lo que fueron las manifestaciones y de la cantidad de gente que estuvo en la calle y a las escenas de violencia que se pudieron presenciar en algunos lugares del territorio nacional pues me parece que el gobierno actuó con la mesura adecuada para que no se tengan que lamentar más pérdidas hubo 600 ríos entre manifestantes policías y militares y en el contexto de las manifestaciones inclusive dos intentos de golpe de Estado el uno en la misma asamblea nacional donde pues se produjo un proceso de impugnación del presidente que finalmente no prosperó y en la calle donde hubo notables declaraciones de algunos manifestantes donde decían que el propósito de las manifestaciones era pues derrocar al gobierno culminaron los 18 días con el acta por la paz donde se relevaron algunas cosas muy importantes que representan un proceso histórico para el Ecuador como por ejemplo el establecimiento de las mesas de diálogo diálogos que obviamente no podían ser sencillos porque veníamos de un escenario de conflictividad y posiciones bastante encontradas que hacían que este proceso fuera un poco complejo como finalmente lo fue pero se pudo salir adelante avanzar en el proceso de las mesas y sobre todo con los integrantes de las organizaciones y del gobierno quienes yo diría por todos lados intentamos que los diálogos permitan establecer un nivel de acercamiento importante entre los organismos del poder público y las organizaciones sociales inclusive con el establecimiento de una serie de acuerdos que son particularmente importantes para la vida institucional del país me refiero voy a referirme solamente al tema del sector minero y de hidrocarburos en el acta de paz se derogó el decreto ejecutivo número 95 en materia de hidrocarburos y se reformó el decreto 151 que contiene el plan de acción para el sector minero del Ecuador en el sentido de incluir que dichas actividades no puedan desarrollarse en áreas protegidas y territorios ancestrales en zonas declaradas como intangibles en zonas arqueológicas en áreas de protección hídrica y que también se garantizaría la consulta previa libre e informada de las comunas comunidades pueblos y nacionalidades irígenas todo lo cual consta en el acta de paz y aún más en la mesa 5 de energía y recursos naturales no renovables además de lo que ya se estableció en el acta de paz en el punto 35 en el acuerdo número 35 se estableció la moratoria de un año o hasta contar con normativa de consulta previa en 15 bloques petroleros adicionalmente en los acuerdos se contabilizó en los 218 acuerdos que fueron mucho más allá de las 10 demandas judiciales de lo cual por cierto nos alegramos porque nos parece que en la medida que un país vaya procesando y solventando sus conflictos con justicia con equidad y con transparencia eso solo le puede hacer bien al país no le puede hacer mal así que en el costo total de esos 218 acuerdos se contabilizaron por un monto total de inversión de 895 millones que tendrían que ser desembolsados entre 2022 y 2025 que se suman al monto de inversión social sobre el cual ya nos hemos referido la secuencia es inicio de las movilizaciones el 30 de junio la firma del acta por la paz la instalación de las mesas el 13 de julio la firma del acta de acuerdos con 218 acuerdos y el establecimiento de una comisión de seguimiento que es en el proceso en el que actualmente nos encontramos donde se ha iniciado formalmente la implementación y el seguimiento a los diferentes acuerdos que como digo concluyeron con la firma del acta de acuerdo el 14 de octubre pasado son 10 mesas como dije 218 acuerdos 44 desacuerdos todos las conocemos en dos mesas hubo acuerdo total la una de banca pública y privada la otra de educación superior en el resto hubo acuerdos parciales probablemente una de las más complicadas o la que tuvo más vicisitudes fue la de focalización de subsidios pero de todas maneras aún en esa mesa también hubo cuatro acuerdos hoy estamos en la fase de implementación que supone una serie de aspectos y que se enmarcan en el plan perfectamente se enmarcan en el plan de oportunidades que ha propuesto el gobierno que lo tiene la Secretaría Nacional de Planificación y que involucra también la posibilidad de tener consensos entre el Estado la sociedad civil y el sector privado sabemos que la política pública tiene un ciclo y eso supone cuatro fases la primera de las cuales ya está completada que es la de la formulación hoy estamos en la de la coordinación para establecer plazos reales instrumentos entre las distintas instituciones del ejecutivo y poder ejecutar lo que ya está acordado la implementación para dar cumplimiento al acuerdo y el seguimiento para establecer con claridad que se está cumpliendo y que no nosotros como Ministerio de Gobierno hemos convocado una mesa de coordinación bimestral que se conformará con delegados del ejecutivo y delegados de las organizaciones que va a permitir sistematizar los acuerdos semaforizarlos y emitir alertas en las autoridades tenemos un cronograma y una metodología establecida que establece como ya dije el criterio de semaforización y donde todo el mundo puede acceder absolutamente en cualquier momento a la página en la página web del ministerio a la difusión de lo que se ha acordado también tenemos establecidas cuáles son las diferentes categorizaciones de acuerdo para que esto se vaya implementando progresivamente por ejemplo hay 93 acuerdos que tienen gestión del ejecutivo y otros tantos que suponen también generar normativa aquí están tenemos todos los acuerdos bien mapeados sé que ya tengo que concluir pero el punto importante aquí y quiero que esta sea la idea final de mi intervención es que nosotros recibimos un estado en soletas por razones estructurales y por razones coyunturales y lo hemos enfrentado esos problemas con decisión con justicia y sobre todo con transparencia con las distintas organizaciones sociales lamentablemente las condiciones que confluyeron a que existan esas manifestaciones en junio no fueron necesariamente provocadas por el gobierno pero las enfrentamos con todas las herramientas de derechos humanos y con la justicia y la normativa legal a la mano y después de eso hemos continuado para frente a estas circunstancias difíciles implementar que lo interrumpa perdón ministro disculpas disculpas que lo interrumpa pero tenemos que cortar en este momento y agradecería que pudiéramos dejar de compartir pantalla agradezco agradezco la información claro que sí muy bien muchas gracias pues agradecemos tanto a la sociedad civil como como al estado por la información que nos han dado vamos a entrar a otra parte de la audiencia que son los comentarios de la de la comisión y en este caso pues estoy como presidente de la audiencia y también soy relator relator para Ecuador así que de una manera muy muy breve voy a hacer una intervención y luego iré dando la palabra y lo primero que quiero que quiero mencionar y destacar es que creo que que por este este tema tienes como comisión es muy importante poder tener y por razones de tiempo ambas intervenciones ninguna de las dos partes pues obviamente pudo abordar todos los todos los detalles que seguramente para nosotros son importantes obtener así que invito a la sociedad civil a los pueblos indígenas al estado que pudiesen enviarnos por escrito cualquier información habrá todavía una posibilidad de hablar en la audiencia unos minutos al final pero pero estoy seguro que hay información valiosa que no nos gustaría perder que no la puedan hacer llegar por escrito a la comisión el otro aspecto que me gustaría tal vez destacar es que ante una serie de situaciones estructurales que pues se han descrito por por ambas partes con con una visión diferente pero ambos reconocen digamos que hay un tema estructural sobre el cual hay que avanzar es muy importante que que el diálogo se mantenga que el diálogo no digamos no se cierre porque solo a través del diálogo se pueden ir acompañando políticas públicas o se pueden ir acordando políticas públicas que puedan tener la incidencia el impacto la pertinencia en un momento dado para nosotros pues como comisión hemos seguido con el monitoreo constante todo lo que ha ocurrido en diferentes momentos en la historia de Ecuador y y creo que que digamos es muy importante como dejar sobre la mesa la importancia que para nosotros como comisión tiene que haya un un puente de comunicación constante donde se pueda pues platicar manifestar situaciones que puedan mejorarse o que se puedan dar en un momento dado y que nunca se cierre esa esa posibilidad ya que pues nos permite también que cualquier recomendación que en un momento dado nosotros podamos dar como comisión interamericana la misma pueda articularse e implementarse porque esa plataforma de diálogo existe dicho esto porque tenemos corto tiempo y estoy seguro que que mis colegas la secretaría y los relatores especiales quieren intervenir tal vez invitarlos a que nos puedan pasar cifras y datos por ejemplo había una serie de datos que presentaba el estado respecto a al tema presupuestario que recibió el costo del acuerdo como se pretenden realizar algunas acciones yo creo que esa información es importante y sin duda alguna también los representantes de los de las poblaciones indígenas de los pueblos hoy representados tienen una una visión distinta una visión algunos datos que que ustedes o no compartan o tienen otros esa información también invitarlos a que nos la puedan hacer llegar para que el análisis nuestro sea lo más completo posible entonces toda la información que pueda requerir datos números lo que efectivamente está llegando en una política pública que atienda a los pueblos indígenas es algo muy importante así que sería la información que yo quisiera pedir y me llamó la atención que se hizo mención en la audiencia de una guía de mecanismos de coordinación y comunicación digamos entre la justicia indígena y la justicia ordinaria solo se mencionó en una de las presentaciones entonces también le pediría a ambas partes tanto a pueblos indígenas como a estado que nos puedan profundizar sobre esa sobre esa temática si existe o no esa coordinación y esa comunicación básicamente esas serían mis preguntas y comentarios así que voy a trasladar la palabra a nuestra relatora de pueblos indígenas la comisionada Esmeralda Arosemena de Traití comisionada le doy la palabra muchas gracias muchas gracias señor presidente de esta audiencia comisionado Estuardo un saludo a todos y todas me gusta decirlo como ecuatorianos unas buenas tardes con todos y con todas mi reconocimiento tengo entendido once o doce organizaciones de sociedad civil que hoy como peticionarios de esta audiencia a la ilustre representación del estado ecuatoriano el agradecimiento por toda la información que hemos recibido y efectivamente las audiencias de la comisión interamericana tienen este propósito y por eso agradecemos muchísimo tener la oportunidad de escuchar a ambas partes y poder tener toda esta información respecto a el tema que nos convoca yo quisiera tener una precisión por parte de el estado que nos ha planteado un conjunto de respuestas que se han estado dando precisamente con la fórmula de las mesas de diálogo hoy mesas de seguimiento y que de acuerdo a las organizaciones peticionarias se señala que efectivamente en ese proceso de alcanzar algunos acuerdos ahora ahora la problemática está en cómo se van a ser efectivos esos esos acuerdos entonces un poco para precisar dos aspectos la ampliación de las fronteras extractivas que para los pueblos y las comunidades indígenas es fundamental por lo que afectan precisamente los derechos a la tierra al territorio sus recursos naturales la propia protección de la del ambiente de la contaminación del ambiente cuál cuál es efectivamente de acuerdo a lo que plantean las organizaciones es que este proceso de las fronteras extractivas es un proceso que está en ampliación entonces quisiera tener una precisión de cómo se está manejando ese aspecto y por otro lado aquí también se planteó por parte de las organizaciones que en este en esto en este proceso de seguimiento los el Estado nos decía que los ajustes no han afectado las respuestas sociales las organizaciones nos dicen exactamente lo contrario que este estos esta esta forma de enfrentar la deuda ha afectado precisamente los derechos fundamentales los derechos en el ámbito de los DESCA fundamentalmente y que y que eso pues esto no no es la respuesta también indica el tema de la política pública el Estado nos ha planteado por eso también comparto con el presidente de la de la de esta audiencia que necesitamos esa información para procesarla en debida forma pero cuando cuando los pueblos comunidades nación naciones eh eh están demandando precisamente los derechos consagrados y para Ecuador fundamentalmente los derechos consagrados en la constitución los derechos colectivos para los pueblos indígenas entonces un poco tener esa esa relación y bueno la la las organizaciones también nos nos harán los planteamientos en este en este sentido pero me gustaría entonces tener eh esta esta visión de del Estado con estos aspectos fundamentales en el cumplimiento de los acuerdos en el seguimiento de estos acuerdos y los resultados que precisamente los pueblos indígenas eh esperan de estas de bueno de de todo este proceso de eh del acta de paz que que de acuerdo al Estado pues nos los indica de una manera muy muy amplia ¿no? Eso sería presidente muchas gracias comisionada esmeralda le voy a dar la palabra a la comisionada Roberta Clark thank you very much commissioner and good afternoon to everyone and I want to thank commissioner esmeralda for her thoughts and also her questions which I do endorse I have just a few questions a lot of the state's response seems to me from what I understand to have dealt with the rationale for the fiscal adjustment measures for the need to reduce some social expenditure within a period of time for the necessity of engaging in investments I suppose in hydrocarbons as well as in the mining industry so rationale was given for the fiscal adjustment measures I understand from the civil society organizations however that they are saying that those measures that were taken by the state have had a disproportionately negative impact on the indigenous people's communities for one they were not they are marginalized excluded community and were themselves not part of the public policy consultation process generally speaking that indigenous people are outside of public policy consultation and so that's the first thing that they are already structured in the Ecuadorian society in the most unequal situation and I think the statistic I heard that Ecuador is the third most unequal country in the region and certainly indigenous peoples suffer from extreme poverty and extreme exclusion and so therefore starting with that vulnerability that history the fiscal adjustment measures have had definitely disproportionately negative effect on them and then the second thing I hear the indigenous people's association saying very clearly here is that the decree on hydrocarbons as well as on the mining to which the state also referred were adopted without consultation or without sufficient consultation with indigenous peoples communities and those decrees will have a negative effect on them given the history of contamination of the lands of the ancestral lands and also the negative effects generally of the extractions and not clear so my question is this it's not clear to me what was the level of consultation around the decree and the licensing or the potential licensing of companies to do extraction in areas which are either within ancestral lands or around and then what is the evidence of free and informed consent and if you said it I do apologize for not hearing it but I would like to hear a little bit more about that process from your point of view of obtaining the fin from consent of indigenous people's organizations thank you very much muchas gracias comisionada clark y le do la palabra comisionado carlos bernard muchas gracias presidente pues yo también agradezco mucho la oportunidad para participar en esta audiencia agradezco a los peticionarios y al estado y a mis comision a mis colegas comisionados yo tengo un comentario y también una pregunta en relación con lo que acaba de decir la comisionada clark el comentario es el siguiente mire por lo que yo puedo leer mi propio monitoreo personal y también lo que he visto en esta audiencia esta historia de la deliberación entre las organizaciones indígenas y el gobierno de Ecuador después de las protestas es una historia de éxito porque una historia de éxito hasta mi punto es decir lo que yo entiendo es que ha habido hasta el momento 218 acuerdos a los que se han llegado en mesas de colaboración entre las partes negociantes o negociadoras que esos acuerdos parten de la base de que el gobierno reconoce unas deficiencias estructurales que el ministro del interior trajo a colación aquí esos esos acuerdos tienen que ver con condiciones con el con el aumento o el incremento de los estándares en materia de protección de derechos sociales de los de los indígenas y además que hay un punto muy importante y es el que tiene que ver con la consulta previa a mi modo de ver es decir es un éxito la información que tengo yo que es la siguiente que había un decreto que una regulación anterior de la consulta previa que fue retirada y que es mañana mismo mañana se va a instalar una mesa en la que se va a negociar una propuesta para presentar una nueva regulación de este derecho de este derecho a la consulta previa no sé si si esa información que yo he leído en los medios de comunicación es una información correcta y por eso quisiera hacer la pregunta porque a mi modo de ver si 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 este por ejemplo en relación con el con el derecho a la consulta previa si el modelo es que va a haber una 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 deliberación frente a un nuevo proyecto de ley que entre otras cosas según ley incluye la moratoria durante la moratoria en relación con 15 proyectos extractivos que son muy importantes para Ecuador y y mesa técnica que implica también la asistencia técnica de Naciones Unidas y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues esto es un modelo que hay que que hay que publicitar y hay que presentar al mundo como un modelo ejemplo para seguir en otros países entonces en relación con este último punto pues contrasta un poco la información que yo tengo con lo que presentan las organizaciones indígenas y quisiera pedir claridad al respecto tanto a las organizaciones indígenas como al Estado muchísimas gracias gracias comisionado y le doy la palabra a la relatora especial Reesca Soledad García Muñoz muchas gracias primer vicepresidente saludos a la comisión a la honorable Estado de Ecuador y a la representación de la sociedad civil yo quisiera en primer lugar saludar esta audiencia y y y reflexionar que el centro no lo veo tanto quizá en la protesta como en las causas de la protesta social en el Ecuador unas causas que que nos remontan ya aquella visita con con su informe de de enero del 2020 donde hacemos patente precisamente este vínculo entre protestas y desca lo cual hemos venido observando no solo en Ecuador sino en otros países de la región donde las personas han salido a las calles ¿verdad? en reclamo de dignidad y ahí es donde yo quisiera también establecer en en esta narrativa en construcción ese vínculo inextendible entre el derecho a la protesta con el derecho a la dignidad de las personas con el derecho a hacer oír lo que realmente nos falta para vivir en dignidad y y y se nos ha dicho muy claro en esta audiencia como hay dos o tres ejes no pudimos escuchar el tercero por el por el tiempo ¿verdad? ligados a esas causas de la protesta social en Ecuador en relación a la pobreza y que afecta principalmente a pueblos indígenas y en relación a la ampliación de la frontera extractivista lo cual desde mi mandato nos lleva directamente al tema de empresas y derechos humanos hemos escuchado también datos muy interesantes de parte del estado de Ecuador que valdría mucho la pena que ciertamente nos hagan llegar como también que se compartan con la ciudadanía de una forma clara que le haga saber a la ciudadanía cuál es el destino de los recursos públicos y cómo se invierte precisamente en su bienestar en el desarrollo sostenible ya desde Redesca tanto en dos mil diecinueve como en dos mil veinte hemos hecho recomendaciones al Ecuador en nuestro informe anual para combatir la pobreza y también en en relación con con empresas y derechos humanos hemos venido participando a los esfuerzos de Ecuador en la materia en su plan nacional de empresas y derechos humanos y y ciertamente que hay hay una necesidad una urgencia en el Ecuador como en otros países de la región de que las medidas económicas se adopten tras consultas ciudadanas y con evaluación del impacto en los destinos esto ya lo recomendábamos y lo mencionábamos en nuestro informe del dos mil veinte y hay varias herramientas interesantes en este sentido en el panorama internacional por ejemplo los principios rectores sobre la evaluación de impacto en los derechos humanos de las reformas económicas el propio comité DESC en dos mil diecinueve también le ha hecho recomendaciones al Ecuador en este sentido los principios de derechos humanos en la política fiscal y en materia de empresas y derechos humanos me quedaba la verdad preocupada por este dato de la sociedad civil de que más de cinco derrames por semana se estarían produciendo en el Ecuador quince mil ochocientos barriles de crudo y este dato también de cómo la Amazonía no contaría con unidades oncológicas luego de cincuenta años de exploración y explotación minera voy a dejarlo por acá sin embargo me gustaría poder seguir ampliando estos puntos con ambas partes y saber si el Estado del Ecuador tiene la disposición de avanzar en este sentido de incorporación de estándares de derechos humanos en sus políticas económicas nos gustaría mucho apoyar en esta dirección muchas gracias muchas gracias relatora como la comisión tiene unos minutos al final y tenemos a nuestro relator de libertad de expresión le voy a dar la palabra por dos minutos y medio a nuestro relator para que pueda si tiene alguna pregunta o algún comentario muchas gracias presidente no denarás de la conversación simplemente agradecer a todas las partes de la información que ha sido compartida muchas gracias relator muy amable y de esa manera pasamos entonces ahora a otra etapa de la audiencia estamos algo pasados de tiempo por los excesos que hubo que hemos tratado de equilibrar así que vamos a darle la palabra por siete minutos a las organizaciones de la sociedad civil y por siete minutos también al Estado para que con eso completen los doce minutos que tenían programados a un inicio así que le doy la palabra a las organizaciones de la sociedad civil hasta por siete minutos decisiones a lo que han señalado algunos de los comisionados lo primero decir que nos preocupa mucho la negativa del gobierno ecuatoriano a la visita que la CIDH solicitó en el marco del paro que nos parecía fundamental porque eso pone en evidencia el incumplimiento sistemático del gobierno a las recomendaciones hechas en dos mil diecinueve y a las obligaciones convencionales de manejo a la protesta lo siguiente es señalar preocupaciones sobre el uso abusivo del mecanismo de estados de excepción y cómo ese uso abusivo lo que pretende es alentar la participación de fuerzas armadas en el control de la protesta y eso se refleja en nueve personas asesinadas en contexto de protesta trescientos dieciocho heridos de los cuales al menos diez tienen mutilaciones oculares ciento noventa y nueve detenidos con una condición nueva y es que hubo detenidos desaparecidos por lapsos de tiempo de varias horas y al menos ciento veintisiete incidentes de graves violaciones a derechos humanos que comprometen el estado por otro lado decirles que en efecto vamos a entregar un informe al finalizar esta audiencia que recoge la respuesta a varias de las preocupaciones y señalar también respecto al derecho a la consulta previa que sigue siendo un derecho estructuralmente vulnerado que el extractivismo se sigue imponiendo en los territorios y que no es verdad que se haya cumplido con la derogatoria el noventa y cinco y el ciento cincuenta y uno como modelo exitoso se derogó el noventa y cinco cuando ya había cumplido su finalidad y se había impuesto actividad extractiva y consulta en los territorios y el ciento cincuenta y uno se modificó en elementos no sustanciales estructurales el extractivismo en ecuador sigue siendo un extractivismo que viola derechos y fundamentalmente el de la consulta previa libre e informada y las garantías de diálogo no se corresponden con las demandas estructurales de la sociedad particularmente de los pueblos indígenas señor presidente me parece importante también precisar algunos datos que se ha dado porque hay una reacción permanente de los sectores populares porque la pobreza más acentuada está en la población indígena esa es una realidad y eso no la pasa solo de pronto en la tierra pasa en todos los territorios y esto está vinculado relacionado directamente con el extractivismo cincuenta años de vida petrolera del país no puede ser que el en este caso seamos los pueblos indígenas los territorios de los pueblos indígenas sean los únicos donde estén dando el desarrollo para el país por eso vamos a ver que están dejando territorios miles de hectáreas contaminadas donde estamos obligados a producir allí consumimos productos contaminados vuelven las enfermedades con cáncer con diabetes esa es una situación estructural permanente la cual ni este gobierno ni el anterior no han querido cambiar esta visión no puede ser que el desarrollo del país del Ecuador sean los pueblos indígenas los territorios indígenas seamos los que paguemos permanentemente ahora con la apertura en este caso el gobierno nacional que ahora quiere sostener el desarrollo en el país pretende pasar de la utilización de los recursos petroleros ahora pasar a la explotación minera la explotación minera va a detonar de la misma manera la situación de la pobreza en la sierra principalmente no es cierto que está vinculado a territorios y en estos territorios que tiene presencia minera es donde estamos produciendo también alimentos para todos los ecuatorianos allí dejamos con absoluta preocupación el 14% del territorio nacional que sobrepasa los 5 millones de hectáreas del país y de esto el mayor porcentaje del territorio está el mayor porcentaje del territorio de los pueblos indígenas tiene minería para la cual no se ha avanzado en absoluto en el tema de la consulta previa libre informada es verdad que se constituyó para el día de mañana 25 la comisión la que va a trabajar en este caso la ley de la consulta previa libre informada que está obligada por la corte constitucional pero aquí también cabe mencionar en la mesa se quedó claro mientras no se avance en la ley de consulta previa libre informada no se debe avanzar en el tema minero en el tema petrolero pero lo que nos preocupa realmente es que en este momento ya se haya aperturado los nuevos catásticos mineros que ponen en evidencia y que ponen en preocupación sobre todo de los pueblos indígenas me parece importante también precisar lo que sostiene el gobierno nacional hasta el día de hoy y pido a las autoridades del gobierno cuando el gobierno sigue diciendo que las luchas sociales era para derrogar al gobierno nacional es absolutamente mentira por eso si había una reacción en la población común y corriente pero de la bostería de los dirigentes al menos del que está hablando aquí hemos obtenido las 10 demandas tienen que ser concretizadas para que no sean confundidos con actos políticos que sostiene sobre todo el gobierno nacional y asimismo este discurso ha servido sobre todo para estigmatizar criminalizar judicializar y encarcelar por eso nos preocupa al menos en el día lunes 13 a la medianoche cuando me detuvieron ilegalmente me detuvieron con absoluta planificación cuando en el informe de la fiscalía de las autoridades en este caso que presentaron en la audiencia de juicio resulta que había un seguimiento ya con días anteriores y pretendieron legalizar diciendo que era un delito flagrante cuando no existió por eso la jueza declaró de nulidad este proceso sin embargo en este caso las autoridades han apelado y en este momento vamos a ir a nueva audiencia en el mes de enero estas cuestiones creemos que están por demás realmente en un país democrático y el movimiento indígena ha salido únicamente a protestar finalizo también finalizo también diciendo que en las mesas de diálogo de los doscientos dieciocho acuerdos lo que está claro es que noventa y dos son acuerdos que avanzaríamos ciento dos son desacuerdos veinticuatro son procedimientos en total doscientos dieciocho por la cual pido a las autoridades del gobierno para no estar en la en esta dicotomía entre uno y otro habíamos solicitado que se avance en la implementación del plan de acuerdos con tiempos de manera inmediata de manera a mediano plato y a largo plato por lo tanto para que no estemos cuáles acuerdos o desacuerdos sino minuciosamente uno por uno lo que lo que hemos firmado en cada uno de las mesas me parece importante también mencionar que en este momento a más de los problemas que están que estamos viviendo en este momento en términos económicos en términos de legitimidad pero sobre todo también el tema de la inseguridad por la cual el movimiento indígena que aproximadamente tenemos 10 mil comunidades a la cual nosotros hemos dicho esto es nuestro aporte al estado ecuatoriano a la sociedad ecuatoriana donde podemos y garantizamos el control de los territorios en este caso con nuestras guardias indígenas sin embargo están siendo en este momento están siendo estigmatizadas de que son cuerpos irregulares o paramilitares o en muchas veces han acusado de cualquier otra cosa por lo tanto queremos dejar claro el aporte que estamos haciendo con nuestras guardias comunitarias incluso enfrentar los niveles de delincuencia del narcotráfico y esto no puede ser que las autoridades estemos siendo perseguidos criminalizados en estas coyunturas muchas gracias muchas gracias muy amable tomamos nota de lo que nos han comentado pasamos la palabra al estado hasta por un tiempo de 8 minutos muchas gracias doctor Rallón quisiera darle la palabra a la ministra María Brown pero sin antes manifestar que obviamente el estado justosamente transmitirá toda la información que se requiera para que quede clara cuál ha sido la gestión que va más allá de las mesas de diálogo es una visión política mucho más holística por favor ministra Brown adelante muchísimas gracias un saludo cordial a todos los comisionados de la corte así como también a todos los miembros de las organizaciones de la sociedad civil así como del gobierno nacional como parte de una respuesta y ampliación de información en lo que puedo yo aportar posteriormente también intervendrá el ministro de gobierno nuevamente insto también a que miremos no solamente los temas que se han abordado con mayor detenimiento por parte de las organizaciones sociales que son los referentes a la mesa 5 de energía y recursos naturales no renovables sino también a destacar los avances sobre las otras 10 mesas sobre las otras 9 mesas que también fueron sumamente importantes y ahí dentro de ellas yo quisiera hacer referencia a primero listar cuáles son estas el ministro lo dijo pero hablamos de focalización de subsidios banca público privada tenemos control de precios fomento productivo los temas de derechos colectivos a los que haré referencia con mayor detenimiento seguridad justicia y derechos acceso a la salud empleo derechos laborales educación superior la mesa derechos colectivos representó un gran desafío y yo quisiera traerla como una buena práctica y tal vez como un ejemplo en este en este contexto porque este este desafío para ambas partes tenía dos elementos fundamentales el primero que esta mesa trabajaba sobre sobre un tema sumamente abarcador muchísimos temas que estaban dentro de derechos colectivos derechos que están reconocidos en la constitución de la república del ecuador pero que realmente y esto fue reconocido en la mesa nunca han sido verdaderamente abordados y este ha sido un paso sumamente importante esto un elemento esencial también un gran desafío por la gran cantidad de actores tanto del estado como de las organizaciones que que estaban involucrados por la diversidad de los temas que fueron abordados en esta mesa para ser específicos en esta mesa nosotros tuvimos subtemas y estos subtemas que se abordaron fueron si el eje del sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación así como de infraestructura escolar este primer eje además se constituyó como una mesa o submesa de trabajo el eje número dos fue el de autodeterminación y autogobierno el tres tierras y territorios el cuatro justicia indígena y valga también la aclaración referente a lo que hace unos minutos abordó el presidente de la CONAIE que allí se reconoció la precisamente las guardias indígenas en uno de los acuerdos es uno de los acuerdos del llevar a cumplimiento lo que ya establecía la corte constitucional y su implementación y por lo tanto allí hay un acuerdo sobre este sobre este tema tan relevante en la mesa hubo dos momentos como les decía en el momento de educación obviamente tuvimos un gran número de acuerdos yo quiero destacar que en esta mesa hablamos de la garantía del ejercicio de la autonomía de la educación intercultural bilingüe que está reconocida en la ley en la constitución y que tampoco se había implementado y como un ejemplo de esto el beneficio de mil setecientas treinta y seis instituciones de educación intercultural bilingüe y ciento cincuenta y un mil ochocientos treinta y seis estudiantes que están en ellas con un presupuesto que se irá traspasando la ejecución de la misma secretaría y la conformación de un consejo plurinacional con ciento treinta y tres millones de dólares asimismo vemos importante mencionar que a nivel global que esto también se mencionó en la intervención inicial de las organizaciones el presupuesto de educación para el año dos mil veintidós en el ministerio de educación respecto al año dos mil veintiuno se incrementó en veintiún por ciento veintiún por ciento de incremento en el presupuesto de educación da cuenta de lo que ya adelantaba el ministro de gobierno que pese a las medidas económicas para poder ordenar la economía los sectores sociales han sido priorizados y el presupuesto asignado a educación a salud no han sido afectados sino que al contrario han sido incrementados en el caso puntual del ministerio de educación como les decía incluso un incremento del veintiún por ciento que no es nada 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 que nos valga la pena mencionar realmente es muy muy importante por otro lado mencionar que si bien las mesas nos dieron este espacio para un diálogo ya habíamos planteado dentro del plan nacional de desarrollo en materia de educación para dar el ejemplo en un eje todos del fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe se inició ya en el año dos mil veintiuno la reapertura de instituciones educativas rurales que habían sido cerradas que están ubicadas en su gran mayoría en comunidades indígenas abriendo ya en el dos mil veintiuno ciento un escuelas y en este año dos mil veintidós cien adicionales planteamos también el fortalecimiento de currículos contextualizados que ya existían desde el año dos mil diecisiete con catorce lenguas con cada una con su currículo y también con herramientas para la para los pueblos afrodescendientes y también montuvios estos son algunos de los elementos que dan cuenta de este enorme deseo del ministerio de educación seguir continuar en estos diálogos en materia de educación llevar a cabo llevar a cabo los acuerdos que se a los que llegaron se llegaron en las mesas a través de las mesas de diálogo de hecho hemos dado pasos importantes ya para su cumplimiento y este es un ejemplo que también es real en el resto de mesas lideradas por otros ministros quiero agradecer a los comisionados y representantes de las organizaciones sociales por habernos escuchado continuamos haciendo votos para que continuamos con el diálogo y que este diálogo rinda frutos y buscar que estos espacios democráticos y de paz sean los que verdaderamente se vean con mayor frecuencia en el Ecuador y en la región y que no tengamos manifestaciones a lo mejor que no permitan el desarrollo de toda la de todos nuestros habitantes de manera conjunta y de manera articulada quisiera que complemente esta información el ministro Jiménez que podrá responder alguna de las preguntas que los comisionados han planteado adicionales a las que ya abordaron si gracias María y rápidamente en relación con el tiempo corto que nos queda yo creo que bueno el gobierno desde la firma del acta de paz dio una serie de muestras de modificación sustancial de su política petrolera eso como ya lo mencioné estaba primero plasmado en el acta de paz donde se derogó el decreto 95 en materia de hidrocarburos y se reformó el decreto 151 que contenía el plan de acción para el sector minero con los criterios que ya expuse hace un momento y que probablemente no vale la pena volver a repetir pero que se refieren a áreas protegidas zonas intangibles arqueológicas y áreas de protección hídrica entre otras además en lo que tiene que ver con la mesa 5 de energía se estableció claramente como texto del acuerdo que fue firmado por ambas partes entrar en una moratoria temporal de al menos 12 meses o hasta que la ley de consulta previa libre e informada de acuerdo a la constitución los tratados internacionales y las disposiciones de la corte esté publicada en el registro oficial en lo que se refiere a 15 bloques petroleros lo mismo para el tema de la conformación de la mesa técnica para construir el proyecto de ley con la participación de las organizaciones sociales hecho que por cierto no es nada extraño porque dentro de los 218 acuerdos que tenemos contabilizados 111 tienen que ver directamente con la participación de las organizaciones sociales y a esto se suma una serie de medidas más también en la mesa 5 que tienen que ver con la modificación de la política petrolera en el país que poco a poco se irá llevando a cabo quiero decir también que en lo que tiene que ver con las manifestaciones además se tomaron decisiones irresolutas lo que quiere decir que solamente se solicitó el estado de excepción una vez que había bloqueos en las vías que no permitían ni siquiera que los puedan llegar a su tengo que tengo que interrumpir ministro disculpe por temas de tiempo agradezco agradezco también al al estado por sus comentarios estamos digamos ya llegando al final de la audiencia nos excedimos un poco del tiempo pero era muy importante tener ese espacio para poder escucharles lo primero que quisiera comentar previo a decirle es que me parece que esta es una audiencia muy relevante porque es un espacio en donde pues a través del diálogo con presencia de la comisión interamericana se puede escuchar los diferentes puntos de vista sobre aspectos estructurales y de fondos respecto a ecuador y los pueblos indígenas un diálogo en el que pues está el presidente de la conai y los demás las demás organizaciones indígenas y sociales también ministras y ministros de gobierno que le permiten a la comisión poder pues tener ahí a las autoridades que que están en la toma de decisiones para poder articular una mejora en las políticas públicas incidencia que se pueda tener para la la digamos protección y para el goce de todos los derechos de todos los derechos humanos incluyendo los de esa también me gustaría comentar que la CIDH monitoreó y emitió informes y comunicados de prensa sobre las últimas jornadas de protestas hay también una serie de recomendaciones que la comisión sobre esta temática ha emitido y que existe la mejor disposición de parte de la comisión de darle seguimiento a las recomendaciones y también a los acuerdos que se llegaron en las mesas de diálogo quisiera dejar el mensaje que el tema de Ecuador el tema de pueblos indígenas en Ecuador es un aspecto de suma relevancia para el pleno de la comisión existe esa voluntad de dar el máximo seguimiento está acá nuestra relatora de pueblos indígenas en el carácter de relator de Ecuador y también estamos en la mejor disposición para que este espacio de diálogo que hoy se ha dado en el marco del 185 periodo de sesiones pueda digamos dársele continuidad y de nuestra parte estaremos pues continuando con el monitoreo y con ese seguimiento de recomendaciones tratando de que puedan haber con mayor digamos continuidad estos puntos de encuentro donde se puedan ir avanzando o visibilizando situaciones que se puedan mejorar así que quedamos muy atentos a la espera de la información que hemos solicitado es muy importante que la podamos recibir y agradezco a todas las personas que han estado presentes en esta audiencia así que sin más doy por cerrar a la misma y muchísimas gracias saludos a todos muchas gracias a todos gracias gracias a todos y todas buena tarde un honor que estén muy bien billeta 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 gracias 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 Gracias.